La Feria Tlatlauquitepec Ha sido testigo de la evolución política, social y económica del país Es sitio de movimientos y momentos religiosos Y revolucionarios que enmarcan la identidad del mismo Aquí en Tlatlauquitepec Hemos hecho hábito de la más bella de las costumbres Celebrar nuestra independencia Hace dos años todos los pueblos de México Celebraron con bombo y platillo Los 200 años de tan importante gesta heroica Y recalco que eso me da mucho gusto Sin embargo, más gusto nos da a todos los aquí presentes Y quiero que lo presumamos Que aquí en nuestra tierra Esta celebración es año con año Me enorgullece pertenecer a un pueblo Cuya fiesta mayor es la celebración De la consumación de su independencia Invito a todos a disfrutar Y preservar la alegría De nuestras fiestas patrias A regocijarse Y de partir con este programa De feria que es para ustedes Los invito a compartir Y convivir con la familia y los amigos Como siempre Se ha distinguido en Tlatlauquitepec Con respeto Con tolerancia Y con cariño Los invito A vivir la alegría de nuestro pueblo A vivir la celebración De un año más de soberanía Acto seguido Comenzó la pasarela de tres representantes De las fiestas patrias Con un atuendo representando A la niebla La tuberosa Y el rebozo Que portaron Jennifer, Samantha y Mariana Quienes durante su intervención Hablaron sobre la vestimenta Y su relación con el municipio Mi nombre es Jerry Bernanilla González Y me siento muy emocionada De representar en este certamen A la mujer Tlatlauquense Son tanto los íconos naturales Que ilustran nuestra identidad Que su naturaleza y la nuestra Son muy semejantes Este modo Que crean el vino Para entrelazarse su paso Con cualquier objeto Tocar flora y fauna Y dejar moldeado Su sello verdiginoso y noble Ese sello Lo tenemos también En los Tlatlauquense Capaces de relacionarnos Y entrelazar sentimientos Y emociones Con nuestros visitantes Y plasmar instantáneamente La calidez Del buen trato serrano Quien Que no se oriuno De esta tierra Y no haya pisado la misma No se enamorará De mi pueblo Por la nobleza El respeto Y la familiaridad Con la que aquí se vive Cuantos Nos han quedado Entre nosotros Y se han suspendido En esta atmósfera De paz De respeto Y apoyo Amistad Y solidaridad Que agrega A los que aquí vivimos Un carácter En el sentir De las personas Prácticamente endémico Me gusta ver correr La neblina En los acantilados Ver como eclipsa El cerro cabezón Y permea Entre las torres De la parroquia De la asunción La magia de los Laplauquenses Y la neblina Es muy semejante Capaz de levantarse Gravitar Y transitar En cualquier espacio Y en cualquier momento Así como la neblina Abraza Y se mete En cada rincón De nuestros hogares Para darnos La calidez De un abrazo Y el apapacho De nuestra gente Así de grande Es el cariño De mi gente Así de grande Es la gente De mi pueblo Muchas gracias Mi nombre es Samantha Mazavilla Y en este día Doy gracias a mis padres Por su apoyo Comprensión Y todo el cariño Que siempre me han brindado A los serranos Nos caracteriza El gran amor Que sentimos Por nuestra tierra Y por nuestras costumbres Por donde vamos Platicamos Y presumimos Lo hermoso De nuestra región Y debo decirlo Sin presunción Pocos lugares Tienen el privilegio De contar Con la riqueza natural Que aquí existe Variedad de climas De flor y fauna De danzas Y de cultivos Hacen de la floqui Un lugar de ensueño Y magia Magia que se plasma En el colorido De la tuberosa La tuberosa Es una planta Que brota flores Coloridas y abundantes Las hay en colores Muy vivos Como el rojo El amarillo El anaranjado Y en colores sobrios Como el rosa pálido Y el blanco En honor A la Virgen De la Asunción Cada 15 de agosto El altar Se adorme Como sacos Policromos De tuberosas Combinación De aromas Y colores Que son celosamente Cuidadas Por manos Trabajadoras Y que son Atendidas Con el cuidado Que se le aguarda Lo más preciado A la tuberosa Se la trata Con cariño Con paciencia Y con esmero Porque a fin de cuentas Es una ofrenda De amor De respeto Y de misticismo Así de grande Es el cariño De mi gente Así de grande Es la gente De mi pueblo Mi nombre es Mariano Nochebuena Sosa Les saludo respetuosamente Y participo con mucho orgullo En este certamen Que me brinda la oportunidad De platicarles De una prenda característica De nuestra cultura Y tradiciones mexicanas Le doy las gracias A mis padres Por su incondicional apoyo Y porque en todo momento Están a mi lado ¿Cómo no imaginar Las miles de historias De las que han sido testigos La silla Y las piernas De una mujer Tatlauquense Que servían como telar Para la hechura De un treboso ¿Cómo no tener presente Que ahí Estas historias Se han ido contando Con el pasar del tiempo? Debe ser este Condimento sin igual Del matiz femenino El que le brinde A esta pieza Del vestir artesanal Su toque de magia Esplendor Y tradición Unidos con la esencia De la elegancia Y el código Sin lugar a dudas El entretejido De sus hilos Y las características De sus figuras Han logrado prevalecer Al mismo tiempo Que evolucionar Se entiende Y se presume Que un sitio Como Tatlauquitepec Que ha sido testigo De innumerables Pasajes históricos Refugio de movimientos Religiosos Y revolucionarios Y asentamiento De diversas Razas y culturas Presente Una vestimenta Característica De nuestros antepasados Y de nuestras raíces Nuestro pueblo Tiene el encanto De la condición Más sublime De la maternidad Así como el rebozo Te protege Y te envuelve En un clima De estabilidad Y cobijo El orgullo De portar un rebozo Es tan grande Como la majestuosidad De un pueblo milenario Así de grande Es el cariño De mi gente Así de grande Es la gente De mi pueblo Posteriormente Posteriormente El dúo romántico Río Roma Hizo acto De presencia En el escenario Como la parte Artística De la noche En el que hizo Una velada De lujo A los presentes Que correaron Sus temas Musicales Como punto final Las tres aspirantes A ocupar la corona Volvieron a participar En el escenario Con una nueva pasarela Ya en el traje De noche En donde El jurado calificador Integrado por personas Mayormente De Teciutlán Y es de esta manera El veredicto Después De calificar Los diferentes aspectos Y fue así Como Jennifer Manilla Resultó electa Y coronada reina De las fiestas patrias Tlatloquitepec 2012 Así como las princesas Mariana Nochebuena Y Samantha Ramos Por parte De miembros Del jurado calificador Y autoridades Municipales Y es de esta manera Con uniriente Con uniriente La flor Y el jardín De la tierra Que se es coronada Esta noche Una noche incominable Una noche que estará Por el resto de su vida En su vida Y es de esta manera De la tierra Ya ni se trae La responsabilidad De personas Colón En su piel Y es de esta manera Con uniriente En su vida En su vida Y es de esta manera En su vida En su vida Es de esta manera Es coronada Jenny Y es de esta manera En su vida Que se es la mejor De la fuerza Para este 2012 Y aquí les presento A su margen La feña 2012 Es de esta manera Todos y cada uno Que siguen Esta noche Aquí Este es posible Esta noche En su vida Así es la belleza De Tlatan Y esta noche Se ve En este momento Están entregando Tlatan 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 Gracias por ver el video.